Algunos aseguran que Nicolás Maduro está vaciando las cárceles de Venezuela y está enviando a estas personas de las cárceles a Estados Unidos, muy similar a lo que hizo Fidel Castro en los ochentas. ¿Qué se sabe? ¿Hay evidencia de eso? ¿Hay temor real acerca de eso? No, estoy tratando de entender por qué el gobernador de la Florida va a aprobar que se rente un avión de más de medio millón de dólares y reclutar un grupo de venezolanos en Texas para llevarlo a Martha's Vineyard. Sí, yo no entiendo cuál es la conexión que puedan tener ellos con Florida y las personas que yo represento, ninguna de ellas tiene intenciones de mudarse a Florida, ni las tenía en el momento en que fueron reclutados. Por supuesto, todas las personas que estén involucradas con un secuestro o un proceso en relación al tráfico de personas van a estar investigadas. Julio Enríquez es abogado de inmigración y de derechos humanos. Él se ha reunido y está asistiendo a alguno de los venezolanos que llegaron la semana pasada a Martha's Vineyard. Abogado, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Abogado, esto fue una iniciativa del gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, ¿no? Es correcto. Al parecer, el gobernador de Florida fue quien organizó el viaje y puso los recursos para que este viaje tuviera lugar. Esto es algo que no fue entendido por los migrantes en ningún momento. Y solo con unas declaraciones del gobernador DeSantis fue que supieron que había alguien involucrado de parte de Florida. Y se están investigando esta cuestión y a ver si se violó algo y por qué el gobernador de la Florida está interesado en unas personas que están en el estado de Texas, que él recluta a través de un flyer, que lo estoy viendo acá, que dice beneficios para refugiados. Como si esto fuera una agencia de viaje, obviamente esto es una movida política, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Bien controversial. Tú has hablado personalmente con algunos de estos venezolanos. ¿Ellos se sintieron engañados? Porque algunas personas dicen que se les entregó este flyer que tenía información valiosa de... Y por lo que yo pude apreciar, tenía información de iglesias y de refugio y les prometieron qué a estos venezolanos. Es importante entender que estos flyers nos recibieron ya estando arriba del avión. Estos no son flyers que les entregaron para reclutarlos. El proceso de reclutamiento implicaba pararse frente a un refugio en particular que hay en San Antonio. Y desde allí hablar con las personas que estaban en una situación de vulnerabilidad muy elevada y ofrecerles casa, ofrecerles trabajo, ofrecerles tratamiento médico, clases de inglés e incluso asistencia legal. Todas las personas que fueron reclutadas recibieron una serie de promesas y estas promesas indicaban que iban a recibir apoyo de parte de un benefactor que nunca dijeron el nombre del benefactor y de una organización vinculada con iglesias y fundaciones y ciudades santuarios. Pero en ningún momento, y hubo varios de los inmigrantes que insistieron en tener nombre y apellido de la persona del benefactor o tener nombre específico de las organizaciones que estaban detrás de todo esto, nunca les revelaron quiénes eran las personas que estaban detrás de esto. Y cuando llegan a Martha's Vineyard no había absolutamente nadie esperando por ellos. Por supuesto que la reacción inmediata de todos ellos fue decepción, angustia, miedo, porque todo lo que les dijeron para reclutarlos y que se montaran en ese avión era falso. ¿Cómo entraron estos venezolanos a Estados Unidos? Todos ellos cruzaron la frontera y inmediatamente después de haber cruzado la frontera se presentaron ante las autoridades. Muchos de ellos estaban viendo las autoridades del otro lado del río y tan pronto llegaban a la otra orilla, voluntariamente se entregaban a las autoridades. No hay ni una sola de estas personas que sea un fugitivo de la justicia. Todas son personas que están registradas, que fueron detenidas por ICE, que se les tomaron las huellas para determinar si estaban en alguna base de datos de seguridad y que se determinó que no eran un riesgo para los Estados Unidos y por lo tanto se les permitió estar en libertad y continuar con sus procesos migratorios. ¿De qué país Estados Unidos actualmente, para poder entender esto, para la gente que cambian las leyes constantemente, pero si eres proveniente de qué país y entras a los Estados Unidos puedes pedir asilo político? ¿Y si estos venezolanos en sí están pidiendo asilo político o no? Bueno, si bien no hay un límite en relación a cuál es el país, cuál es la lista de países que te permiten solicitar asilo político, claramente dependiendo de las circunstancias de tu país es más probable que un asilo sea viable o no. Una persona que viene de Suiza o de Canadá es muy poco probable que pueda tener un asilo aprobado. Sin embargo, alguien que viene de un país donde hay violaciones de derechos humanos de manera masiva, como lo es Venezuela y como hay reconocimiento por parte de las autoridades de Estados Unidos, pues la viabilidad de un caso de asilo es más alta. No significa que todos los venezolanos van a tener un asilo aprobado solo por venir de Venezuela. Ni todos los cubanos, ni todos los nicaragüenses, ni todos los mexicanos, solamente porque hay violaciones de derechos humanos allí. ¿Qué es lo que ese individuo tiene que probar? ¿De que es perseguido políticamente o qué? Ese individuo tiene que probar que tiene un riesgo individualizado de sufrir un daño muy grave si regresa a su país y que ese daño es a causa de su opinión política, su religión, nacionalidad, raza o por pertenecer a un grupo social en particular. Esa es la premisa del asilo. Ahora, ninguna de estas personas todavía ha solicitado asilo. Todos ellos tienen miedo de regresar a su país. Todos ellos tienen un potencial caso de asilo, pero han entrado hace tan poco tiempo a los Estados Unidos que no les ha dado tiempo de presentar la solicitud de asilo. Una solicitud de asilo no es algo que se hace de un día para otro, es algo sumamente complejo y por lo tanto tienen un año desde el momento de su entrada para presentarlo. Hasta ahora, pues, y también en vista de todo lo que han pasado, pues, no han solicitado asilo todavía. Algunos aseguran que Nicolás Maduro está vaciando las cárceles de Venezuela y está enviando a estas personas de las cárceles a Estados Unidos, muy similar a lo que hizo Fidel Castro en los ochentas. ¿Qué se sabe? ¿Hay evidencia de eso? ¿Hay temor real acerca de eso? ¿Ha sucedido anteriormente? Yo no tengo ninguna evidencia al respecto. Yo no he visto nada que pueda sustentar esto. He visto algunas personas indicando que el Department of Homeland Security ha determinado que esto es correcto. Sin embargo, yo no he visto absolutamente nada proveniente del Department of Homeland Security que indique que esta es la situación. Lo que sí he visto del Department of Homeland Security es que cuando ellos determinan que alguna persona y en particular un venezolano, muchos de ellos que yo he representado, cualquier persona que venga de Venezuela que tiene antecedentes criminales, tiene una situación muchísimo más complicada y liberarlos de centros de detención si tiene algún proceso penal en su país, es sumamente más complicado. Desde mi perspectiva, no hay base para indicar que esto esté pasando. Con todas las personas que yo hablé, por lo menos de este grupo específico, que llegaron a Marta's Vineyard y estuve allí en Marta's Vineyard, estuve en Cape Cod con ellos y he estado en contacto constantemente con ellos por vía telefónica. Ninguno de ellos es un expresidario. Son personas que vienen a trabajar, son venezolanos que realmente están huyendo de una situación horrenda en su país y que están aquí para hacer una vida mejor como tantos otros inmigrantes. Y por lo que puedo apreciar, son hombres, mujeres y niños también. ¿Dónde se encuentran ellos ahora y cuándo se tienen que presentar? Tengo entendido que tienen una fecha ya para presentarse en la corte, que le dicen el check-in. Sí, tiene que ser un check-in. En este caso no es directamente con la corte, sino con ICE. Es para indicar que se mantienen procesando su situación migratoria y pues ICE, que es la policía migratoria, pues quiere saber dónde están. Ellos están en un régimen de presentación, más o menos. Ahora, debido a que ninguno de ellos tenía como destino Massachusetts, ninguno tenía check-in en Massachusetts. Entonces, lo que estamos haciendo ahora los abogados es cambiando sus chequeos a los lugares donde ellos van a vivir. Y hemos estado en contacto tanto con la oficina de ICE, de donde ellos iban a vivir, donde tenían ellos planeado vivir cuando los tomaron desde Texas, y con la oficina también de Massachusetts, que es donde se encuentran actualmente. Varios de ellos están ahora determinando a dónde mudarse y varios han salido ya del refugio en el que están en Cape Cod para ubicarse ya en una residencia o bien con familiares o bien por cuenta propia. Hay muchos venezolanos en la Florida. Algunos de ellos tienen familia en la Florida, tienen intenciones o estaban tratando de llegar a la familia, perdón, a la Florida. ¿Y cuál es el vínculo? Estoy tratando de entender por qué el gobernador de la Florida va a aprobar que se rente un avión de más de medio millón de dólares y reclutar un grupo de venezolanos en Texas para llevarlo a Martha's Vineyard, sino para hacer un statement político, ¿no? Sí, yo no entiendo cuál es la conexión que puedan tener ellos con Florida, si bien alguno de ellos ha indicado que tiene familiares o amigos en alguna parte de la Florida y que de pronto le interesaría mudarse para allá precisamente por esa conexión. Creo que son muy pocos dentro del grupo de los 50 y las personas que yo represento, ninguna de ellas tiene intenciones de moverse a Florida, ni las tenía en el momento en que fueron reclutados. Abogado de la Guacil de Bear County en el estado de Texas, Javier Salazar, ha iniciado una investigación sobre estos migrantes que fueron atraídos desde el Centro de Recursos para Migrantes, de los cuales estamos hablando, ubicado en Texas y trasladado en avión a la Florida. Tengo entendido que primero vinieron a la Florida y de ahí entonces fueron llevados a Martha's Vineyard. El Aguacil dice que se está refiriendo a un centro de ayuda para migrantes en San Antonio, de los cuales hemos estado hablando. ¿Qué conoces acerca de este caso? Bueno, entiendo que se ha iniciado una investigación criminal, no solamente en San Antonio, pues que ya han tomado unos casos, unos pasos que no se han tomado en otras partes, pero también hay intención de fiscales, federales, de investigar este tema, porque realmente lo que ocurrió pareciera que cumple con todos los elementos de casos de secuestro o de tráfico de personas. Eso sería, estuviese investigando, obviamente tú no estás a cargo de la investigación y no es imposible que sepas todos los detalles, esto acaba, la noticia acaba de romper, pero se está investigando entonces que el piloto, la persona que reclutó, se estará investigando el gobernador de la Florida. Esto suena tan raro. Por supuesto, todas las personas que estén involucradas con un secuestro o un proceso en relación a tráfico de personas van a estar investigadas desde el piloto, desde la persona que reclutó hasta, por supuesto, quien financió esto. El abogado Julio Enríquez, abogado de inmigración y de derechos humanos, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Enrique. ¡Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los alerts la próxima vez que yo suba un video. ¡Es gratis!